Se fue Zapatera de la Bahía, mientras que por el equipo de Plaza, 13 puntos para Juan Miguel Suero, 13 para Juan Guerrero, solamente 2 para Oliver García, 3 para José Pérez y 0 puntos para Alex Abreu en una primera mitad. Es muy difícil que un conjunto con esa actuación de sus principales hombres pueda ganar. Desde la banca, Luis Martínez, Coló 3 y Frankie Batista 2. 50-36 el partido, nosotros nos vamos arriba y en breve regresamos con más de esta gran final del Baloncesto Superior de Santiago en su cuadragésima cuarta versión, el cual está dedicado al presidente Luis Abinader y en juego la Copa Van Reservas. ¿Y Víctor Liso? Puedo decir, gracias a ellos primeramente y a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Sabemos la capacidad ofensiva de esos muchachos, sabemos todo lo que se pueden hacer. Víctor, imagínate tú, en todas partes, un gran notador, Yacel, Manito también, un gran notador. Yo creo que ahora lo que tenemos que seguir es seguir fluyendo y corriendo la jugada que tenemos. Vimos un gran arranque, pero desde que cerraron el primer cuarto hasta más o menos mediados del segundo, tuvo un buen ímpetu del equipo de Plaza. Bueno, que Plaza es un gran equipo, ¿qué te puedo decir? Plaza tiene ahí dos tipos de las selecciones del país, tiene Ale Abreu, tiene un buen Dominican Yolo, un buen 25, Oliver, gran material nativo, son un gran grupo, nosotros tenemos que seguir batallando cuarto tras cuarto. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Ahí estuvo Víctor Peña con esta ventaja 50-36 para el equipo de Polo Nuevo ante Plaza en el segundo partido de la serie final en este torneo de baloncesto superior de Santiago. Pausa y regresamos. Desesperadamente no terminar hoy con 0-2 y sí con 1-1. Balón que es vano de Alex Abreu al ataque a Abreu, le restan 15 segundos en el reloj. Abreu por la derecha con la pantalla de Juan Guerrero, el balón para Juan Miguel ante el capitán. Juan Miguel, suero con 6 segundos, el capitán defendido muy bien, falló el tapio y no pudo ser de Batista. El balón en las manos del capitán, Liz, la cortó Oliver, mal paso del capitán. Abreu. 13 segundos, Puma. El balón para Oliver. Plaza con la oportunidad de ganar, una última jugada. El balón en manos de Juan Miguel, suero atrás con, detrás del arco. Y una vez más, lo volvió a hacer Alex Abreu, letal, grande el canasto. Triple tazo de Juan, una cerveza auténtica. 91-88 final por el Plaza, 27 puntos de Juan Guerrero, 19 de Juan Miguel Suero. Un total de 14 de Frankie y Batista desde la banca, que fueron importantísimos. 13 de Oliver García, 3 de José Pérez, 11 nada más de Alex Abreu, pero qué 11 puntos. Ese bombazo de 3 que le da la victoria, 4 también súmele a Luis Martínez debutando. Por la Bahía, 10 puntos de Luis Marferreiras, 29 de Víctor Liz, 25 de Yacel Pérez, 6 de Richard Polanco, 16 de Richard Bautista, y la banca de la Bahía, tan solo 3 puntos. La diferencia en el partido, la banca de Pueblo Nuevo, 3, la banca de Plaza, 18. Final, final, 91 por 88. La gracia y la bendición de Dios con ustedes. Para mí un grato placer haber compartido con José Luis Rodríguez y Richi Hernández Patí, quien tiene la despedida formal. Muchísimas gracias, José Osvaldo Franco. Presentación de Banca Reservas, el banco de todos los dominicanos. Copa Banca Reservas. La indicatoria especial del presidente de la República, Luis Abinader. Una presentación de la Asociación de Baloncesto de Santiago Abasaca, desde la Arena de Zibao, Doctor Oscar Govaira. Por Teleunión, Canal 16, Megavisión, Canal 43. Estuvimos con ustedes en los comentarios, José Osvaldo Franco, narración, todo el camino con el internacional, el Puba, José Luis Rodríguez, voz comercial, quien conversa para todos ustedes. Yo soy Richi Hernández. Hasta la próxima transmisión, en lo mejor, la final del Baloncesto Superior de Santiago. Parece que el guión se repitió en el día de hoy, en este segundo juego de la final. Un canastazo para sellar la victoria y empatar la celia a un partido. Primero que nada, la gloria es de Dios. Yo no paro de decirlo, me arrodillo ante él. De verdad que él es bueno siempre. No me cayó una a todos los juegos, pero mira, mira a la que cayó. Gracias a él, de verdad, hacer esta uno a uno. Ha pasado mucho y no ha pasado nada. Seguimos. ¿Cuál fue el enfoque? Ustedes lograron desde la mitad del tercer cuarto cerrar con un rally 20-0 para colocarse delante 65-64 en ese momento. No, tuvimos que reflexionar. Entramos al camerino, nos miramos a la cara. Nos tuvimos que decir un par de verdades que a veces son dolorosas, pero hay que aceptarlas. Y nada, vinimos a comernos el mundo. Tenemos una responsabilidad bien grande con esta fanaticada. Nosotros no vinimos a la final, a llegar a la final y ya. Nosotros vinimos para aquí a competir y con el favor le dio levantar la copa. Felicidades, Alec. Gracias a ustedes. Ahí estuvo Alec Abreu con otro canastazo que definió la victoria para el equipo de plaza y empatar esta serie a un partido. Gracias a ustedes.